¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro directo más para este canal. Un directo después de ya unas semanitas sin estar por aquí. Me he conectado un poquito antes de lo planificado, pero bueno, vamos a poner acá por el chat, para avisar que comenzamos. Se me ha revelado un poco la cámara, que no tiene que girar derecha ahí, pero bueno, pero ahí va, medio, 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 pero ya está. Como digo, hoy es un directo después de una semana sin estar poco activo en el canal. Lo personal, estoy pasando con algunas cosas que surgieron y bueno, pero muy, muy, muy contento, no es nada malo, así que muy contento y disfrutando de lo que me está pasando en el plano personal y bueno. Ya para el canal siempre va a haber tiempo, así como lo indicaba en el pasado, siempre van a estar los videitos. Ahora estoy subiendo un videito cada 10 días, cada 15, pero créanme que hay contenido de sobra. Y bueno, este directo lo he armado un poco improvisado, no estaba planificado, pero he estado recibiendo comentarios al correo de algunas personas que están ahí con ciertos problemas con algunos de los programas, sobre todo con el tracker, que no le funcionan en Bodog, de que tienen problemas para importar las manos en 8.8. Me han comentado sobre los HAD que uso, me han preguntado sobre Jurojin. Es cierto que en el canal hay tutoriales muy básicos de cómo importar las manos. De Bodog hay uno, de Poker Tracker no hay prácticamente, salvo esto, asociado a Bodog, de Jurojin hay un tutorial muy base. Y bueno, y de Flopsila, que es el otro programa que traigo, que es un programa que tengo desde hace fácil 8 años, que compré la licencia, me parece. Y muy poco lo he usado. Me gustaría trabajarlo un poco más, así que también es un programa que necesita de tiempo, de dedicación. No es un solver que te da las respuestas automáticamente al ponerle el parámetro. A diferencia del solver, el Flopsila uno tiene que poner cada una de las directrices, pero me parece que es un programa que al menos tienen que conocer. Y es por eso que se lo voy a traer hoy en este directo, para que ustedes conozcan un poquito de Flopsila, vean cómo es el programa, cuánto cuesta actualmente la versión de pago, porque es de pago, obviamente. Pero bueno, vamos a empezar que alguien me confirme si estoy en directo o no. Eso es lo primordial. Alguien que haya por el chat y que me confirme. Vamos a esperar un poquito, ves como... El saludito de rigor. Vamos ahí, a ver si hay alguno conectado. No hay delay, así que no debería dar problema. Vamos a esperar que haya confirmación ahí en el chat de que se está escuchando bien y de que se está viendo bien. El micrófono está activado, así que no debería dar problema. El programa aparentemente está funcionando también. Así que, nada. A ver, ya se olvidaron de mí, se olvidaron de que hacía directos y que traía algo de contenido por este, por esta vía. A ver, a ver. A ver, a ver, a alguien que me confirme. Depende bien. Hoy vamos a estar una horita. Por eso me conecté un poquito más para ver que funcione todo bien. Para tardar un poquito, si alguno se conectaba de entrada. Pero bueno, veo que están bastante tímidos. Ahí hay tres o cuatro personas ya conectadas. A ver. Si no, voy a arrancar igual. Y voy a confiar de que todo lo que he configurado está bien. Y bueno, esperemos que es lo que sale. Voy a arrancar por el Poker Tracker, ya que es de los tres programas que voy a traer hoy. Es el programa que, a mi entender, como jugadores de póker online, actualmente sí o sí debemos tener. Y cuando hablo... Hola, Joana. Buenas noches. Asumo que se escucha todo bien. Si se escucha todo bien, continuo. Como decía, que el tema del Poker Tracker 4, yo voy a mencionar o hablar sobre el Poker Tracker 4. Pero existen otros trackers, como el Holden Manager 3. Las matrices son muy, muy similares. Yo recomendaría el Poker Tracker 4, aunque algunos utilizan el Holden Manager 3 para jugar. Perfecto, Joana. Muchas gracias por la confirmación. Algunos utilizan el Holden Manager 3 para jugar y el Poker Tracker 4 para estudiar. Yo no llego a ese nivel de profesionalismo y a mi personalmente me gusta el Poker Tracker. Ya tengo filtros creados, tanteo todo lo fundamental. Entonces, como jugadores que son, van a tener que hacer esta primera inversión. Yo siempre digo que la primera inversión en el Tracker tiene que venir mucho antes de invertir en cualquier coaching, en cualquier escuela, en cualquier curso, en lo que sea. La primera inversión tiene que ser el Tracker. Como vemos aquí en la página, Poker Tracker te va a dar 14 días de licencia gratuita. Y a partir de ahí, obviamente, vas a tener que comprar la licencia. Que ahora vamos a ir a ver cuánto vale y qué alternativas hay. Anteriormente los Tracker daban 30 días de licencia. Hoy dan 14 días nomás. Pero bueno, para probarlos está más que bien. ¿Para qué nivel recomendaría el Tracker? No Limit Toast creo que es un nivel que lo podemos jugar sin Tracker. Mucho mejor si lo jugamos con Tracker. Ya a partir de Nolemi 5 necesitamos sí o sí tener el Tracker. Ya que nos vamos a encontrar con muchísimos regulares. Después podemos decir, bueno, los regulares son malos, los regulares son buenos. Lo que podemos hablar de los regulares no es de este directo. Pero el Tracker va a ser fundamental para poder ya identificar los que son regulares. Y identificar algún regular que por ahí nos puede llegar a dar problemas en cuanto a agresividad. Como principiante no vamos a saber cómo enfrentarnos a jugadores que son agresivos. Entonces ya tenerlo, poderlo identificar. Y con el Tracker vamos a poder tener eso. No solo el Tracker nos va a dar eso. Nos va a poder dar la información para poder notear recreacionales. Nos va a dar no solo eso, sino nos va a dar la base fundamental para poder estudiar y mejorar nuestro juego. Pero nosotros vamos a trackear las manos, las vamos a trackear y una vez que tengamos una muestra considerable de manos, lo que vamos a poder hacer es estudiar a partir de esa muestra. Me quedó súper cortada la cámara. A ver si se queda ahí. Está rebelde el cable, no sé qué le queda. A ver ahí. Pero tengo la cámara como que no la tuviera puesta porque estaba casi fuera de foco. Entonces, esta es la página de PokerTracker4.com Como digo, el Holder Manager 3. Muy similar a lo que vamos a estar viendo. Vamos a ir aquí a descargar y obviamente vamos a tener la última versión. Tenemos que descargar, no la actualización, sino tenemos que descargar el programa completo para que nos cree la base de datos y todo. Al principio vamos a necesitar descargar todo el paquete completo. Vamos al apartado de productos que es lo que tiene PokerTracker4.com que además de tener el tracker, vamos a tener una versión de Tablet Ninja 2. Esto es como una especie de Jurojin o de estos programas de Hotkey que había actualmente, que al día de hoy no recomiendo porque me parece que con el Jurojin gratuito ya lo vamos a poder suplir. Pero bueno, eran programas que había en su momento. FullTip Poker y PokerStars eran los que tenían su Tablet Ninja, recuerdo. Esta es la versión número 2. La actualización número 2. Tenemos la versión antigua. Obviamente ya no de PokerTracker4, que era el PokerTracker3 que es la primera versión que salió de este tracker y bueno, actualmente no funciona. Después lo que tenemos que ir aquí es a PT4 Apps y este aquí es el importante. Para los que están teniendo problemas para importar las manos en Bodo, Bodo utiliza este convertidor, este convertidor de manos que también vamos a tener su versión gratuita y después lo vamos a tener que comprar. Esta licencia es anual. Al igual que el PokerTracker4 vamos a comprar una licencia, pero es una licencia de pago única. Pero el patch este de Ignition4 que vamos a necesitar para Bodo es anual. Y bueno, vamos a ver los costos. Voy a abrir una página. Aquí tenemos, bueno, el trial obviamente vale cero. Tenemos el SmallStack24, que el SmallStack es hasta, a ver, hasta, aquí nos dice, va a soportar torneos de 22 dólares o hasta No Limit 50. La mayoría de los jugadores que ven en este canal van a estar jugando esos niveles. No Limit 10, No Limit 25, No Limit 5, así que esta es la versión. Aunque parezca que no hay tanta diferencia, 15 dólares de diferencia. Yo creo que para el primer año lo que les va a convenir es comprar este. Y bueno, por 24 dólares si juegan todos los días en Bodo, el programa es una ganga total porque lo van a necesitar sí o sí para importar las manos. Obviamente compran la licencia y lo instalan. Una vez que tienen instalado eso, van a tener que ir aquí. Aquí ya tengo el Poker Tracker abierto. Lo que nos faltó por ahí ver de aquí es cuánto vale el Poker Tracker 4, la licencia. Vamos a ver cuánto vale. También vamos a tener una licencia SmallStack. Aquí tenemos de 64 dólares. Tenemos la licencia de Omaha, también de 64 dólares. Y tenemos la combinatoria de los dos Stacks a 99 dólares. Ha aumentado la licencia de cuando yo la compré. Cuando yo la compré la licencia creo que valía 24 o 25 dólares. Pero bueno, todo sube en esta vida y aparentemente la inflación llegó al Poker y a Poker Tracker. 64 dólares me parece costoso para lo que es SmallStack. Ya que hay muy poca diferencia para el de AllStack. Yo creo que como es único pago me estiraría directamente, juntaría 99 dólares y ya está. Y directamente compraría la de niveles altos y bueno, esa va a incluir obviamente todo lo que dice aquí. En que no voy a entrar en el mucho benicueto. Y bueno, aquí tenemos la forma de pago que por destacar vamos a tener Paypal y Neteller. Para los que jugamos Poker van a ser la más importante. Ya pagarlo con tarjeta de crédito dependiendo del país va a ser más complejo. Pero sobre todo Paypal y Neteller van a ser los medios de pago más fácil para pagar y comprar esta licencia. Y también, como dije, el parche de la licencia de Initium. Que también va a tener los mismos medios de pago. Esto obviamente es para los que juegan en Bodo. Después tenemos el Notecari, que es un programa que no lo he usado nunca. Me parece que es demasiado complejo para cualquier jugador de niveles medios. Así que, pues nada. Entonces vamos a pasar ahora al Poker Tracker 4. Y aquí vamos a ver un poquito las funcionalidades básicas de este programa. Tenemos cuando, obviamente, compremos la licencia o cuando descarguemos el programa, el trial de 14 días. No recuerdo qué te permitía hacer y qué no el trial. Pero bueno, vamos a hablar de cuando ya compraste la licencia. Que sería esto. Compraste la licencia del Poker Tracker 4. Bueno, vas a ir, obviamente, te va a pedir la licencia. Una vez que pases los cuatro días, vas a poner el correo y vas a poner el número de licencia que te va a dar. Y ya vas a quedar registrado con el correo electrónico con el que te registraste en la página de Poker Tracker 4. Y lo importante de aquí del tracker van a ser estas tres pestañas. La pestaña de comenzar a importar y de importar manos. Y estas dos pestañas que están aquí. Esta va a ser la pestaña más importante, pero la vamos a dejar para el último. En la primera pestaña vamos a tener información, noticias, actualizaciones. Yo no le doy mucha bolilla a esta parte. Pero bueno, aquí vamos a tener el apartado de cuando queremos importar, empezar a trackear las manos. Cada vez que comenzamos una sesión, le vamos a tener que dar aquí. Le damos ahí. Get Hand While Plashing. Y se va a poner esto en rosa. Aquí dice cero manos, pero a medida que vayamos jugando, esas manos se van a importar si todo está puesto correctamente. Ojo, si está todo configurado correctamente. Una vez que dejamos de jugar, queremos cerrar el programa, antes le vamos a tener que dar a Stop. ¿Verdad? Se va a poner en gris de vuelta. Y aquí ya vamos a poder cerrar el programa. Esto es un tutorial, una primera impresión para el que no tiene el Poker Tracker 4. Y para que se introduzca en este programa sin estar totalmente en tarlipes, como decimos aquí. Las pestañas de aquí arriba son muy importantes. Son las que suelo utilizar mucho, son Database, CAD. Y aquí vamos a tener lo de las aplicaciones. Como verán, aquí es donde figura la aplicación de Inition, que yo la tengo porque juego en modo. Y para ver lo de la licencia, si está activa o no, le vamos a dar Status. Y aquí me va a abrir otra pestañita que me va a decir qué licencia tengo, Small Stake. Y cuántos días me queda. 184 días de 365 días de licencia. Entonces, esto es importante de chequear el status de que aquí no solo está instalado correctamente Inition, sino que también tenemos la licencia funcionando. Cuando nos diga que tiene aquí los 365 días y contando para abajo, es porque el programa está funcionando correctamente. Entonces, vamos a la segunda pestaña antes de entrar a lo que es Database y CAD. Aquí es donde están todas las alas que soporta Poker Tracker 4. Esto es muy importante. Aquí tenemos 8x8 Poker. Le voy a dar doble clic para que puedan ver qué configuración tengo en 8x8 Poker. Esta es la configuración que tengo. Tengo marcada la casilla esta aquí. Y aquí está el directorio que ustedes van a tener que copiar y pegar aquí para que les importe correctamente las manos de 8x8 Poker. Desde el tracker no van a tener que acomodar más. Bueno, no hay que acomodar más nada desde aquí. Otros sitios te van a pedir que pongan la posición fijada de mesa que tenés en el sitio, pero en el caso de 8x8 Poker te pide que tengas configurado esto nada más. Vamos a pasar a Ignition, que es la sala que suele dar problemas. Le damos aquí. Bueno, aquí como verán, tenemos que tener marcada también esta casilla de aquí. Tenemos el directorio donde se guardan las manos. Poker Tracker 4, Han y Ignition. Esto es importante tener esta dirección correcta, copiada y pegada aquí. Y a veces si le damos Auto Detect no lo va a detectar. Entonces es importante copiar y pegar esta información desde el escritorio o buscar desde una carpeta y buscarla y copiarla y pegarla. Es lo más fácil porque escribirla va a ser imposible escribir semejante dirección. Y aquí lo que tenemos que tener es puesta y configurada la posición que tenemos desde nuestra página de Vodó, nuestro software de Vodó. Yo tengo esta posición fijada para todos los tipos de mesa, siempre me sienta ahí. Entonces lo que hago es configurarlo aquí también. Bien, entonces desde el tracker y desde aquí no vamos a tener demasiado problema para que nos importe. Instalamos bien el tracker, instalamos bien la licencia, pusimos bien la hoja de ruta, tenemos bien configurado el software de Vodó, que no voy a entrar en el día de hoy, no voy a entrar en el software de Vodó, pero los problemas generalmente vienen aquí porque no está correctamente puesta la ruta, ni están configuradas las posiciones. Entonces aquí ya tenemos esto. Vamos a Poker Start, que es otra de las salas que suelo jugar en el canal. Y al igual que Vodó también me va a pedir la posición de cada una de las mesas, la más importante es la de 6, la de 9, esta es la posición que yo tengo. Tener marcado estas casillas y tener marcado los historiales. Aquí, tanto para cash como para torneos se generan carpetas diferentes, así que esto es importante, probablemente 8x8 y Vodó lo hagan también, generen carpetas diferentes, pero bueno, como yo no juego torneos, ni he jugado a torneos ni en Vodó ni en 8x8, no se me ha generado esa carpeta, pero sí en Poker Starts. Tenemos que tener marcada aquí esta casilla y poco más. Entonces, para los que tienen problemas con el traqueo de manos, esta es la parte fundamental. Ir a la sala y poner correctamente la ruta donde se guardan esas manos. Esa ruta también la vamos a poder sacar desde el software, de donde nosotros jugamos, Poker Starts, si lo buscamos, Vodó, si lo buscamos, Vodó, si lo buscamos, directamente nos va a dar en la parte de configuración, la ruta donde se están guardando las manos. Y por último voy a pasar al apartado de aquí, de estadísticas, que es el más importante. Aquí vamos a tener infinidad de filtros para poder, digamos, analizar un poco lo que son las manos, lo que son la gráfica que queremos ver. Pero bueno, el primer pantallazo general, el pantallazo rápido que vamos a tener es aquí la gráfica en dólares de lo que son nuestras ganancias en la totalidad de manos que hay en esta base de datos. Luego vamos a revisar lo que son las bases de datos y un pantallazo rápido de HUD. Pero lo importante es que busqué un jugador del que tenía poquitas manos para que esto sea rápido y dinámico a medida que tenemos muchas manos lo que es mostrar los resultados y eso va a tardar un poco más. Pero bueno, entonces aquí tenemos la gráfica de lo que sería este jugador. Indescifrable es su nombre. Al jugador lo vamos a buscar desde aquí. En el caso de que si quisiera buscar mi propia estadística en GG Poker, en esta base de datos no tengo manos. Aquí es donde tengo algunas de las manos jugadas en esta base de datos que van a ser muy poquitas, como digo, son las manos que tengo en esta base de datos. Pero bueno, en el caso de Hero, aquí tengo un alias creado que es lo que se llama poder integrar en una misma gráfica poder integrar los tres o cuatro alias de diferentes alias. Entonces desde aquí, desde este muñequito, pongo Hero, que es el de Inition, el de Bodo, y a esto le agrego el Nick Joselandia, aquí, que sería de 8 a 8 Poker, y el Nick Joselandia de PowerStars. Si quiero agregar uno más, le doy de Alt, si quiero remover alguno, le doy de aquí y Close. Entonces lo que hago con esto es integrar todas las manos de una misma sala, integrarlas en una misma gráfica y en una misma base de datos para poder analizar diferentes situaciones, pero ya todas mezcladas. Entonces voy a volver al jugador que tenía aquí, el que tengo poquitas manos para que no tarde en cargar la gráfica. Los primeros filtros que vamos a tener aquí es si nosotros jugamos Omaha o eso, pero lo importante es tenerlo en Holden, que es a lo que nos dedicamos en este canal. Después aquí lo importante es si queremos ver las estadísticas o la gráfica de lo que jugamos hoy, Today, lo que jugamos ayer, lo que jugamos durante este mes, lo que jugamos durante este año, y a partir de aquí lo que vamos a poder poner es aquí va a ser un filtro específico de un día, como el día de hoy, por ejemplo, que no jugue nada, pero bueno, si hubiera jugado algo hubiera aparecido aquí. Y después obviamente poner entre el dato, el otro que es importante sería el de Between. Poner entre un lapso de tan día a tal día y que nos muestre ese tipo de manos. Pero bueno, lo más interesante es la gráfica mensual, que como dirán no hay nada, y la gráfica total, creo que es lo mejor, la gráfica total es lo mejor, y poco más. Aquí entonces tenemos el filtro de modalidad, tenemos el filtro de tiempo, tenemos el filtro de stake, aquí van a figurar los stakes más utilizados, que yo veo aquí en el tracker, pero bueno, si jugás otros niveles, te van a figurar aquí también, entonces vas a poder filtrar las manos o la gráfica, por el nivel que vos quieras. Y aquí tenemos si es No Limit, si es Spot Limit, si es Fixed Limit, y una mezcla de ambos, pero bueno, aquí como yo solamente juego Holden, estos dos filtros los tengo en... entonces partiendo de esta base, hemos filtrado, aquí tenemos filtros específicos, que vamos a poder crear, para filtrar situaciones puntuales, de nuestro juego, por ejemplo aquí tenemos un bote, en donde ver el flop, en donde defendemos la bebé, es decir, defendimos la bebé, y vimos el flop, es un filtro muy específico, pero esta pestaña no voy a hablar, en este directo, no voy a hablar, porque es algo muy 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 puntual, y ya es para otro video más específico, de Holden Manager. Viendo esta primer pestaña, lo que vamos a poder hacer, es pasar a la segunda pestaña, bueno, si aquí nosotros le damos avanzado, vamos a tener alguna estadística más, más de este jugador, pero aquí no hay demasiada diferencia, aquí no hay demasiada diferencia, si tuviéramos más datos, el tracker nos daría, más información, aquí por ejemplo, el BPP, el PFR, el Tribet, las agresiones, pero bueno, yo siempre recomiendo tenerlo en Basic, no tanto por lo que muestra, y lo que no muestra, sino para que, sea más ágil, el funcionamiento, cuanto más filtros tiene puesto, más tarde, más tarda la base de datos en reaccionar, y cuanto más manos vamos a tener, peor. Aquí tenemos cuatro filtros, para poder ver, el primero es por stack, aquí, de este jugador, solo tenemos manos de No Limit 10, pero si habría de otro stack, estarían aquí abajo, por posiciones, nos va a diferenciar las manos, por posiciones, para poder después, trabajar dentro de esa base de datos, ahí puntual, de qué posición, volvemos para atrás, desde aquí, podemos ver manos del batón, queremos ver manos de Cato, manos jugadas de DDP, lo vamos a poder ver desde aquí, pero bueno, como digo, le damos doble clic, y nos van a aparecer todas las manos jugadas, desde esa posición, nosotros, aquí vamos a poder ver, las manos, que se llegaron al showdown, al darle con el clic derecho, sobre cualquiera de las manos que queremos ver, le damos reply, y nos va a aparecer, el reproductor de manos, y el HAD que tenemos configurado, para visualizar, en este caso es un HAD que yo utilizo, es un poco avanzado, pero esta es la forma de poder visualizar, en el HAD, al darle play, se va a dar, automáticamente, se va a reproducir, la mano, y bueno, aquí llegamos al flop, una mano de, check call, check check, y check check, y bueno, ganó con, as high, pero es la forma correcta, vamos a volver para atrás, y bueno, y el tercer filtro es, por sesiones, aquí lo que vamos a filtrar es, por los días que nosotros, jugamos, estas manos, aquí hay sesiones del 11, otra sesión del 11, otra del 12, y otra del 27, esto es por si queremos filtrar, desde el plano temporal, yo no utilizo mucho la parte de sesión, pero bueno, y por el tema de datos, aquí es mensual, todas estas manos que tenemos aquí, son del mes de marzo, siempre que le vamos a dar, doble clic, se va a abrir, una pestaña, que va avanzando, hasta que, nosotros llegamos a, las manos, aquí una vez que llegamos, a las manos, que queremos visualizar, vamos a trabajar, desde el filtro aquí, aquí nos dice mostrar, las últimas 100, pero tenemos para mostrar, las últimas 500, las últimas 1000, o las últimas 4000, esta multi, o mostrar, el máximo de manos, que tenemos en ese filtro, yo siempre, recomiendo, trabajar con poca cantidad, si estamos trabajando, con sesiones, no va a haber problema, con poner mil manos, y bueno, ahí ya, va a tardar un poquito, pero bueno, entonces, lo que aquí podemos, filtrar desde estas, las que ganamos, las que perdimos, por cartas, por la acción, que hubo, por posición, por el river, que cayó, por el flop, que cayó, esto nos va a permitir, muchísima flexibilidad, a la hora de seleccionar, y poder estudiar, sin poner, ningún filtro, esto es lo que tenemos que hacer, es, simplemente, un poquito creativos, tantearlo, pero siempre, que reaccionan, a estas pestañas, se va a interactuar, yo utilizo mucho, esta pestaña de, Word, en verde, son las que ganamos, en rojo, son las que perdemos, vamos a volver, hacia atrás, esto es siempre importante, y volvimos, a la gráfica, principal, aquí vamos a tener, otra forma, de ver, nuestra gráfica, pero aquí ya tenemos, más líneas, aquí las líneas, son, la roja, es, los botes que, ganamos cuando, no se ve, el showdown, la azul, los botes que ganamos, cuando se ve, el showdown, la naranja, es el EB, y la verde, son, las ganancias, reales, la naranja, sería el valor esperado, lo que deberíamos, de ganar, y la verde, es, lo que ganamos, en realidad, aquí nos aparece, un pequeño pop-up, con el nombre del jugador, con, la cantidad de manos, que tenemos filtradas, con las, BB, con la cantidad de días jugados, y el Rayback, que ha pagado, por, esta, cantidad, de manos, un poco más, de hablar de aquí, sin entrar en profundidad, este pop-up, a ti te va a parecer, diferente, porque por configuración, base, aparece con estadísticas, diferentes, yo lo he editado, no te voy a hablar, ahora, cómo editarlo, porque es algo, un poquito más específico, y no tiene mucho sentido, yo lo he editado, con estadísticas, más básicas, las que me interesan, por si quiero ver la gráfica, y, no quiero ver ganancias, no quiero ver, dinero, no quiero ver, todo lo que, tiene que ver con, apegarse a lo que es el resultado, en cuanto a ganancias, entonces, he quitado, ese tipo de, estadísticas, pero bueno, si querés que, te enseñe, cómo hacerlo, me dejás en la caja de comentarios, y, vendrá un próximo video, sobre, este tipo de, el otro, hola, biglate, buenas noches, el otro apartado importante, es el de report, es un apartado, que no muchos, lo utilizan, pero es un apartado, fundamental, para lo que es, el estudio, en nuestras manos, aquí vamos a tener filtros, aquí vamos a tener, el primer filtro, que es, cantidad de manos, aquí vamos a traer, de vuelta, tenemos el filtro acá, recuerden que, si nos aparece, poquitas manos, es porque está el filtro de aquí, pero bueno, para ponerlas todas las manos, las ponemos, que son las 1700 manos, y bueno, aquí podemos, estudiar, todas las que ganamos, todas las que perdimos, y podemos estar dándole, aquí, si queremos marcar, más de una mano, para reproducirla, lo que vamos a apretar, es el botón control, y vamos a ir clickeando, sobre cada una, de estas manos, una vez que seleccionamos, todas las manos, que quisimos ver, le damos, reply, nos va a abrir, el reproductor, y aquí, van a estar, todas las manos, que marcamos, y ya no vamos a tener, una sola, sino, varias, recuerden, para marcar, más de una mano, para visualizar, lo que tenemos que hacer, es, teniendo el control, apretado, clickear, las manos, que queremos, reproducir, y luego, reply, una vez que, se carga, le damos ahí, y la mano, se va a reproducir, automáticamente, y vamos a poderla, observar, algo, poco relevante, pero bueno, desde aquí, le vamos a dar, la velocidad, al reproductor, si creemos, que está muy rápido, a veces, no nos da tiempo, para ver, lo que está sucediendo, las calles, y todo eso, le bajamos la velocidad, ya una vez, que estemos más cancheros, le podemos aumentar, la velocidad, del reproductor, es lo básico, que puedo enseñar, sobre el reproductor, y que les puede llegar, a servir, en cuanto a configuración, desde aquí, y todo eso, no voy a hablar, sino que eso quedará, para un próximo directo, video, si es que lo va a ver, entonces, tenemos las tres pestañas, la pestaña de resultados, para poder filtrar, la pestaña de gráfico, aquí también, vamos a poder filtrar, de la misma forma, que lo hicimos, en la primera pestaña, y la pestaña de reporte, como dije, aquí tenemos nuestras manos, aquí tenemos el reporte, versus, jugadores, seguir estudiando, y seguir jugando, vigilante, 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 de salió vigilante, no queda otra, seguir estudiando, sobre todo, si vemos, que estamos muy perdidos, paramos la pelota, y vemos, a ver, que es lo que estamos haciendo, ver esto, que es lo que estamos haciendo ahora, lo de los reportes, estudiar, un poquito, pierdo el NoLimi 2, y bueno, ya perder el NoLimi 2, requiere, un pararse, pararse a pensar, y decir, bueno, hay cosas que he aprendido, porque te has animado a jugar, pero hay cosas que me están faltando, entonces, que es lo que voy a hacer, voy a parar la pelota, voy a dejar de jugar unos días, si tengo tracker, reviso, si tengo algún curso gratuito, me lo, empiezo a estudiar, con más tranquilidad, me veo los videos de este canal, hay mucho contenido gratuito, y si no, bueno, yo tengo un curso creado, para batir NoLimi 2, que lo creé, en su momento, que es el master, ese curso, te puede llegar a servir, pero no es por donde yo arrancaría, primero arrancaría, por como te digo, dejar de jugar, estudiar, el juego, con las manos, que he tenido, conseguirme un tracker, ver manos, ver donde estoy cometiendo errores, grabarme, mientras juego, también, eso me va, perfecto, Brodrigo, Brodrigo, hoy estoy mal, con los, con los, con los nombres, así que, espero que les sirva, a muchos, este video, así que, va a ser un video, un directo, que va a estar en el canal, y, y bueno, lo que les decía, tienen que, parar, cuando vemos que, estamos perdiendo, tenemos que parar, parar la pelota, estudiar el contenido que tenemos, si vemos, o creemos que el contenido, que estamos estudiando, no nos sirve, no nos sirve, o creemos, que no nos sirve, para avanzar, buscamos otro contenido, gratuito, que hay, por la web, como digo, yo tengo mucho contenido, de tablas preflop, de tamaños preflop, de, de, como seleccionar una mesa, el master de Nolimi 2, te lo tenés que ver completo, gratuito, y si querés, avanzar un poquito más, y ver contenido directo, que te sirva, para ver, yo tengo un master creado, para Nolimi 2, pero bueno, para eso, me escribís, al correo, que se encuentra, por ahí, coachabcpoker, arroba gmail.com, y lo hablamos, por fuera de este directo, es importante parar, cuando creemos, que no podemos superar el nivel, cuando vemos, que creemos, de que la estrategia, no nos sirve, paramos, y, estudiamos, y después de unos días, de estudiar, volvemos a la mesa, con un poquito más, de confianza, y bueno, el otro filtro, que no es tan importante, yo no lo utilizo, prácticamente nunca, es, el filtro de, en el apartado de report, el filtro de, versus player, aquí vamos a ver, lo que perdimos, o ganamos, contra los jugadores, contra los que hemos enfrentado, pero como digo, yo el que utilizo, es este aquí, este es el que utilizo, porque, me parece, a ver, se trabó, me parece, fundamental el filtro, para poder estudiar, nuestras manos, a ver, ahora no me sale el filtro, pero, pero debería de salir, no sé qué pasó, recién salían, manos, por el filtro, que le puse aquí, le puse un filtro aquí, por alivianar, el tracker, recuerden, los filtros aquí, también importan, si le ponemos, queremos ver las manos, que jugamos hoy, le ponemos, today, entonces, solamente nos van a aparecer, las manos, que jugamos el día de hoy, y queremos, empezamos un día nuevo, y queremos revisar, las manos, que jugamos el día de ayer, le ponemos yesterday, y ahí nos van a aparecer, las manos, que jugamos, solamente en ese día, entonces, va a ser más fácil, para filtrar, pero bueno, como de este jugador, no tengo manos, pongo ahí, y recuerden que, le ponemos el máximo de manos, o le ponemos 100 manos, y vemos, los botes más grandes, que es lo que estamos viendo aquí, las manos que perdimos, por ejemplo, queremos ver esta mano, a ver qué pasó, vamos a ver esta mano, que pasó aquí, a ver qué pasó, el jugador abre a dos bebés, a ver, vamos a vuelta, el jugador abre a dos bebés, hay un jugador, que hace Colcal, hay un jugador, que hace un mini trivet, este jugador para, este jugador resube, este jugador va a olin, bueno, fue un olin preflop, me parece, que con AJ suite, es un poco marginal, y, pero, está un poco ahí, este jugador, tenemos 42 manos, tiene un dos de trivet, me parece un poco flojo, el trivet, pero bueno, eran unas 70 ciegas, 75 ciegas, el bote, no era, un está completo, así que tan 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 mal, no está, bien, habiendo revisado, por arriba todo esto, dice que es mejor, Juan Zoom, mesa normal, mesa normal, siempre mesa normal, lo que me queda, es pegar una repasadita rápida, en la pestaña de la base, aquí es importante esto, donde se guardan nuestras manos, yo aquí tengo, dos bases de datos creadas, una base de datos, en la que juego, y una base de datos, en la que por ahí estudio, doy los coaching, hago revisiones de manos, entonces tengo dos bases creadas, cuando bajamos el programa, nos va a crear una base de datos, automáticamente, pero, una vez que esa base de datos, por ahí se llenó, en este caso tiene un montón de manos, 29 gigas, es un montón, el software se empieza a trabar, lo que podemos hacer, es crear una nueva base de datos, entonces, lo que vamos a hacer aquí, le damos a new, aquí nos va a aparecer la información, del programa, que es el postgres, que es el programa que, genera las bases de datos, le ponemos una clave, le ponemos un nombre, le damos a create, y automáticamente, se va a crear, una nueva, base de datos, le traba un poco, porque obviamente, Cammy Tracker, tiene muchas, muchas manos, pero, ahí me dice, que fue creada correctamente, la base de datos, y es la que está aquí, no tiene nada de información, pero si yo quisiera, seleccionar esa base de datos, lo que le doy es, primero por leerla por default, y después le doy, sex active, entonces, lo que vamos a ver, es que acá arriba, cambia de nombre, y arriba, cambia de nombre, va a pasar de, la que termina en 33, que era la que estaba aquí, le doy aquí, y le doy active, entonces van a ver, como aquí arriba cambia, va a pasar, a la que termina en 7, 1, 1, aquí, una vez que está ahí, le damos a close, y ya estaríamos trabajando, con la nueva, base de datos, hay mucho más, sobre base de datos, pero bueno, lo que tienen que saber, para comenzar, es eso, si quiero volver, a mi base de datos actual, que era esta, le cliqueo sobre ahí, la pongo por default, y después, la cliqueo de vuelta, y la pongo activa, entonces, lo que va a hacer, es que cada vez, que yo abre el tracker, no solo me va a detectar, esta base de datos, sino que al estar por default, siempre me va a abrir, esta base de datos, si yo para algún caso puntual, quisiera utilizar, otra base de datos, como digo, la pongo activo, y ya aquí arriba, va a cambiar, pero no está por default, sino que, está activa, mientras tenga abierto, el tracker, una vez que yo cierre, y abra el tracker, la que me va a, abrir, es la que está, siempre, por default, y el último apartado, es el de, el de, el de had, este también es importante, el, la primera pestaña, es, como digo, la de aquí abajo, edit, hood option, aquí es la segunda parte, que nosotros tenemos que tener configurada, para que, el had nos aparezca correctamente, aquí tenemos, todos los had que tenemos, cargados en el tracker, aquí es donde vamos a agregar, los sitios, en donde, vamos a querer, para cada had, yo tengo para la, para el, para lo que es la mesa de bodoh, que es ignition, está aquí, ignition, yo tengo, lo que es el hood base, que es un hood, con poquitas estadísticas, y para el resto, de, salas, que es donde me dejan, utilizar estadísticas, por lo general, tengo este, que es el hood, de educa avanzado, entonces lo que pongo es, any, para el resto de salas, any, y selecciono, el hood, que quisiera, si quisiera ponerle, este hood, que dice cash, le doy el de cash, pongo add, me dice que, ya tiene uno, le doy cambiar, y ahí, automáticamente, me lo cambio, le doy apply, y automáticamente, me van a aparecer, para lo que es bodoh, me va a aparecer el cash base, y para lo que es, el resto de aplicaciones, me va a aparecer, el de cash, como yo tenía, uno anteriormente, lo voy a configurar, como estaba, que era, este, educa avanzado, le doy add, me dice, que ya tiene uno, le doy, le doy, el acceso, para que él me lo cambie, me lo cambio, le doy aplicar, y, ok, y el otro apartado, que ya es, el más conocido, por ustedes, es el de, had, aquí es donde, vamos a poder, importar, had, duplicar, had, trabajar los had, pero bueno, y obviamente, también, poner características, de had, agregarle popup, pero esto, es lo que tenemos, aquí va a aparecer, todos los had, que tenemos, desde el base, aquí nos aparece, la estadística que tenemos, y aquí nos aparece, las estadísticas, para modificarlas, cambiarlas, o lo que queramos, por ejemplo, queremos cambiar el color, a lo que es el nombre, le damos aquí, y le damos de, color rosita, y bueno, le damos, ahí ya está, le damos ok, y le damos apply, para esto, van a tener, un video específico, que ya he creado, y está subido al canal, que prontamente lo van a ver, pero bueno, con esto, me parece, para lo que es, una impresión general, de lo que es, el Poker Tracker 4, para qué sirve, el Poker Tracker 4, y cómo tantearlo, está, más, que suficiente, esto es, me descargo, el Poker Tracker, no tengo ni idea, lo que es el Poker Tracker, de cómo toquetearlo, aquí ya tienen, una primera impresión, vamos a pasar, ahora, a lo que es, Kurohime, Kurohime, como dije, es un programa gratuito, del cual, hay un, tutorial, aquí en el canal, lo que vamos a hacer, es, un repaso base, de alguna actualización, que se haya hecho, de alguna, cosita, que se haya agregado, pero bueno, poco más, Kurohime, es una herramienta, que nos va a facilitar, a la hora de jugar, tanto para poder crear, Kodgate, que es lo que se llama, los tamaños de apuestas, personalizados, que nos aparezcan, en la mesa, hoy en día, en el Poker, se utilizan, mucha cantidad, de tamaños, tanto en el preflop, como en el postflop, entonces, este es un programa, que se va a utilizar, de forma gratuita, para lo que es microlímites, con una, pequeña cantidad, de funciones, que están bloqueadas, pero para lo que es microlímites, yo, con el, con el trial, voy bastante bien, lo que sí siento, es que, si no tener, la computadora, bien, configurada, por así decirlo, liviana, una computadora, medianamente nueva, se traba, con el tracker, con el jurojín, con las alas abiertas, se empieza a trabar, pero bueno, esto ya es una cuestión personal, yo a veces lo uso, a veces no lo uso, pero bueno, de nada, compa, para eso estamos, entonces, aquí vamos a ir, al apartado de descargar, como digo, es un programa, que no solo nos va a permitir, crear configuraciones, para poder, poner nuestras mesas, como poner nuestras mesas, en la pantalla, sino también, este tipo de, Scott Key, vamos a los planes, que tiene, Urojín, son planes mensuales, y planes anuales, yo creo que me centraría, en el plan anual, al igual que el Ignition, lo van a tener, que renovar, anualmente, si es que lo compran, pero fíjense, que los, precios, tienen un descuento, obviamente, esto tienen que multiplicarlo, por 12, no es este, el precio final, sino que este, es el precio mensual, que tienen que, multiplicarlo por 12, pero siempre, que lo cumplen, anual, que es lo mejor, compra lo anual, va a tener, descuento, fíjense, que aquí vale 15, 7, 15 y 5, aquí tenemos, si lo compramos anual, 12, 5, 12 y 4, hay un, un pequeño, un pequeño descuento, que todo, todo, todo suma, bueno aquí están las características, de Urojín, pero lo que nos importaba, más que nada es, el precio, aquí ya tenemos, descuentos también, y bueno es importante, que se suscriban al canal, porque una vez que yo tenga, cierta cantidad de suscriptores, puedo, escribirle a las marcas, y poder, obtener beneficios, para el canal, ciertos descuentos, tanto en la licencia, de Poker Tracker, tanto en la licencia, de Urojín, tanto en la licencia, de Flopsila, creo que eso sería interesante, es algo que, que me gustaría traer, para ustedes, en el canal, pequeñas bonificaciones, de descuento, pero bueno, obviamente como un canal pequeño, con mil y poquitos suscriptores, no puedo hacer mucha fuerza, no puedo hacer mucho pedido, así que, si, si por ahí quieren, ayudar al canal, para ustedes después, poder tener esa retribución, de poder, el día de mañana, traerles, licencia, de alguno de estos programas, o del GTO Wizard, con cierto descuento, es importante, que el canal crezca, y bueno, para eso, se tienen que suscribir, darle like, al video, si es que le gusta, comentar, siempre, los comentarios del respeto, y aportes constructivos, son los que me ayudan, son los que me ayudan a crecer, así que, nada gente, importantísimo, esta es la página, lo descargan, lo instalan, y una vez que, lo descargan, y lo instalan, les va a aparecer, el programa, que está aquí, y que ven aquí, bueno, aquí, les van a aparecer, los sitios, cuando están abiertos, les van a aparecer, los sitios que están corriendo, si están jugando en Pobre Star, si están jugando en varios sitios, les van a aparecer, aquí, si el Jurojime, está, funcionando, correctamente, el Jurojime, está funcionando, correctamente, les va a aparecer, esto, entonces, si no, si no se lo detecta, desde aquí, es porque hay algún problema, vamos a las pestañas, esta es como una pestaña, de propaganda, por así decirlo, aquí, en la pestaña, donde, donde, se, editan, lo que son los layout, para las mesas, Pobre Star tiene, forma de ponerlo layout, de forma gratuita, pero, muchas de las salas, no tienen esto, de los layout, así que esto es importante, yo como tengo varios monitores, tengo el layout de las mesas, y tengo el layout, en amarillo, son los layout, de los lobby, de las, de las salas, que aparecen en diferentes, monitores, pero bueno, más o menos, se ve así, la versión gratuita, solamente, les va a dejar, tener una, una sola, de estas configuraciones, si le dan a edit, les va a aparecer, el layout, y bueno, y aquí están los slots, con los tamaños, en donde, aparecerían, las mesas, ubicadas, vamos aquí, le damos a guardar los cambios, y bueno, aquí, tenemos, situaciones, que están bloqueadas, con, este apartado, está más que perfecto, con tener, una configuración, general, para, todas las salas, va a estar más que bien, cuatro mesas, en el monitor principal, si tenés una notebook, metelo en lobby, si tenés un monitor secundario, metelo en lobbies ahí, el tracker ahí, y poco más, pero el monitor principal, siempre hacer lo más grande posible, las mesas, y en el monitor secundario, o notebook, como digo, poner todo lo que, excede, aquí vamos a tener, la pestaña de las salas, en las que acepta, Jurojim, en las que trabaja Jurojim, y vamos a poder tener, configuraciones, especiales, especiales, para cada una de estas salas, por ejemplo, en el caso de 8x8 poker, pero bueno, la mayoría de estas, están bloqueadas, son para las, de pago, todas estas que tienen, estas nubecitas, es porque tienen, que tener la licencia, y bueno, yo no le presto, mucha atención aquí, aquí, esta es otra, de las pestañas importantes, la tenemos prácticamente, toda disponible, cuando está, en púrpura, es que está activado, cuando está en blanco, es cuando la función, está desactivada, yo como tengo, muchos problemas, con mi computadora, y se traba, cuando tengo todo abierto, sobre todo, cuando estoy haciendo directos, y eso, con YouTube, con OBS, con Poker Tracker, con los Lobby, y las Salas, con el, se traba, tengo todo esto, desbloqueado, pero bueno, algunas de estas, son interesantes, como la de, minimizar, la bandeja de iconos, bueno, el generador, esto, yo no lo uso, pero bueno, el randomizador, algunos lo utilizarán, llevar la mesa al frente, esta es, también me parece, importante, pero bueno, yo las tengo, totalmente, desconfiguradas, para que el, el software, funcione bien, creo, que esto, de magnetizar, el área de juego, también es importante, yo tendría, estas dos, activadas, le damos guardar, a los cambios, y se van a guardar, yo como, aquí tenemos, el apartado de Hotkey, que bueno, que son Hotkey, pero no son, la de los tamaños, sino son las Hotkey, para manejar, las mesas, para poder manejar, las mesas, de, perdón, pero estoy ya, casi sin voz, para manejar, con, ciertas teclas, los, las mesas, para que vayan, apareciendo, y desapareciendo, pero bueno, aquí no, no, no tocaría mucho, y esta es, la joya, de la corona, por así decirlo, que es, donde vamos a tener, que, configurar, los tamaños, de apuestas, preflop, y postflop, que nos van a aparecer, abajo a la derecha, en, la mesa de póker, en cada una, de la mesa de póker, cuando estemos, en el preflop, nos van a aparecer, estos tamaños, dos con, yo tengo configurado, dos con cinco, tres, cinco, siete y medio, nueve, doce, quince, y veinticuatro, que son los tamaños, más, importantes, que utilizamos, en el preflop, obviamente, estos, los podemos ir tocando, después con la ruedita, del ratón, después tenemos, once, veintidós, treinta y tres, cincuenta y tres, sesenta y ocho, ochenta, ciento veinticinco, y ciento cincuenta y cinco, que son los tamaños, porcentaje, esto ya sería, un porcentaje, del bote, que es para juego, postflop, creo que, configurando esto, así, esto es, fundamental, y bueno, y aquí le podemos asignar letras, por ejemplo, al foldear y pasar, yo siempre lo tuve configurado con la letra F, y al de apostar subir, siempre lo tuve configurado con la letra A, es mucho práctica, pero bueno, o por ejemplo, la letra S y la letra F, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta, que cuando bloqueamos estas teclas del, del, del teclado, después cuando escribamos en el chat, podemos llegar a tener problemas, que nos vamos a olvidar, y obviamente, vamos a apretar la letra A, y nos va a vetear, o va a subir, como dice aquí, y si ponemos a una tecla, por ejemplo, yo en algún momento, cuando jugaba Short Tag, tenía el espacio, para lo que era Blin, porque tenía todo el tiempo, iba all in, y ball in, y ball in, pero bueno, pero pues escribimos, llegamos a meter el espacio, nos va all in, entonces, yo no los utilizo, estos atajos, pero obviamente, si tu computadora funciona bien, es una, es una, una maravilla, lo que es, este programa, y bueno, con lo que son, las funciones base, de lo que es Urojin, aquí, está más que claro, aquí bueno, vamos a tener, lo de las licencias, nuevamente, aquí tenemos, lo de las actualizaciones, que se van haciendo, y bueno, y ponerlo en, en el idioma español, para poder entender, aquí dice que, en Akonkawa, no lo ver, de Tech Tech, Chico Poker, bueno, todo lo que se va, se va haciendo, y cuando se han ido, esas actualizaciones, el día de hoy, se hizo esto, por eso es importante, ir actualizando, el programa día a día, porque a veces, no funciona, porque le falta algo, pero bueno, normalmente, cuando lo abrimos, el programa, se suele actualizar, y por los, cinco minutitos, que me quedan, para este directo, porque se me ha hecho, un poquito más largo, de lo que esperaba, lo que voy a traer, es, hablarles un poquito, de lo que es el, Flopsila, que es un programa, más que interesante, también es un programa, de pago, como digo, de las prioridades, de estos tres programas, primero, Poker Tracker, que es de pago, después, Juro Jim, que es gratuito, para micro límites, y después, Flopsila, para lo que es el estudio, fuera de las mesas, sobre todo, lo que es juego, por flop, es muy, muy, muy importante, pero también, nos sirve, para lo que son, cálculos del preflop, que es el Flopsila, y que al día de hoy, vale unos, 25 dólares, este es el costo, de Flopsila, como digo, yo debo tener la licencia, hace fácil, 8 años, si no recuerdo mal, hace 8 años, que lo compré, y durante mucho tiempo, lo tuve tirado, y bueno, hace poco, lo empecé a usar, para, analizar, alguna, alguna que otra mano, que, me resultaba, bastante intuitivo, y, y bueno, este programa, se creó, antes de lo que son, los tracker, antes de lo que son, los solver, mejor dicho, y bueno, obviamente que, que es un programa, que tiene, tiene una versión, pro, creo que hay una versión, más avanzada, que lo que es, esta, esta versión, que es la versión antigua, pero, esta versión es, es, suficiente, para estudiar, prácticamente, todas las situaciones, de lo que son, el juego pop flop, eso sí, hay que dedicarle, mucho tiempo, porque no es fácil, y bueno, lo que vamos a hacer, al día de hoy, es tener una, una pequeña aproximación, esta, obviamente, ya tengo la, la versión, de pago, y esto es lo que, les va a aparecer, aquí, sobre el margen izquierdo, nos va a permitir, crear, rangos, y poderlos, guardar, desde este apartado, de agregar, aquí, vamos a poder, agregar, rangos, y ya guardarlos, para no tener, que estar dibujando, rangos, por ejemplo, yo aquí tengo, rangos base, de open race, por ejemplo, le doy auto eje, y ya lo tengo, tengo un rango base, de, 16%, quiero ver el rango base, de button, lo tengo, el 40, entonces, ya parto, desde aquí, no tengo, que cada vez, que voy a hacer, un ejercicio, dibujar, como era el rango, y cosas así, entonces, ya tengo esto, como, como fijar, un rango, y guardarlo, como lo tengo yo aquí, yo aquí tengo, rangos de open race, tengo rangos de trivet, tengo rangos de defensa, tengo rangos de call trivet, tengo rangos de roll, tengo rangos de call call, tengo rangos, más avanzados, para estudios, cosas así, entonces, yo ya cuando, quiero estudiar, cierta parte del juego, ya tengo esto, ya lo tengo, ya lo tengo, prefijar, entonces, por ejemplo, quiero, quiero guardar, por ejemplo, que ya me figure, lo que es el rango de, el cutoff, entonces, el rango de cutoff, va a tener, por ejemplo, todos los aces, tweeted, va a tener, por ejemplo, 35, puede llegar a tener, todas estas manos, puede tener aquí, vamos a ir pintando, aquí, todas las broadways, a 9, puede ser, a 8, las parejitas, las vamos a jugar, todas, en principio, de cutoff, y, bueno, estas manos, generalmente, se juegan, aquí tenemos, un 26, me puede estar faltando, algo de por aquí, me puede estar faltando, este as 8, y esto no, como digo, es, muy, 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 personal, como va a ser el rango, pero la base, siempre va a estar, construida, desde aquí, va a estar, construida, desde aquí, o va a estar aquí, y va a estar, por el lado, de, la suite, por ejemplo, aquí, esto no va a estar, pero van a estar, estas aquí, entonces, depende, pero más o menos, va a estar, en torno a un rango, de, el, 27%, que es lo que dice, GTO, vamos a suponer, que este es nuestro 27, le vamos, y lo queremos guardar, y aquí tenemos, nuestro rango, le queremos guardar, le damos aquí, a la categoría, nos va a pedir, que le pongamos un nombre, y vamos a poner, que van a ser, open, open, race, open race, le damos ok, y lo queremos guardar, dentro de esta categoría, de open race, vamos a querer, que es, orde, le damos ok, y aquí ya, lo vamos a tener, guardado, el rango, cada vez que, nosotros, eh, vamos a borrar, por ejemplo, el rango, ahí, le damos a co, doble clic, y automáticamente, nos dibuja el rango, que nosotros, quisimos, eh, dibujar, y, fijamos, entonces, a partir de, que tenemos nuestro rango, de, 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 preflop, vamos a suponer, y queremos ver, el impacto, de un rango de cutoff, en un board, as, 7, 3, esto es muy simple, pero bueno, aquí a la derecha, a la izquierda, vamos a tener, todo lo que son, las matrices, de rango preflop, a la derecha, vamos a tener, al medio, tenemos, lo que son los flops, aquí le vamos a poder agregar, turn y river, pero vamos a, a partir de lo que es un flop, y aquí, lo que vamos a ver es, la categoría de manos, que podemos, impactar, en este, entonces, con un rango de cutoff, en un rango, as, 7, 3, nos va a poner, que tenemos, todos los sets, posibles, tenemos, los, los tres combinatorias de sets, un 2,86% del rango, compone set, dobles parejas, un 1% del rango, y ahí nos pinta, en rosado, las dobles parejas, que vamos a tener, en este rango, y el rango se ampliará, a las off, esto se va a ampliar, vamos a tener, las dobles parejas, de aquí también, pero como el rango, tienen solamente, las suited, tenemos un pequeño porcentaje, de dobles parejas, en este, en este board, las topper, que van a componer, un 23% de nuestro rango, que impacta en este board, o sea, de, de nuestras manos, en cierta forma, mano media, o mano fuerte, se va a componer, por este 23, más, más este 1, más esto, entonces, para tener una idea, en un board, AXX cutoff, así de una forma, muy general, cuánto impacta, impacta, un 24, más 1, un 25, más un 3, un 28% de manos, podemos decir manos, medianamente, fuertes, por valor, después vamos a ver, contra quien estamos jugando, si estamos jugando, contra el cutoff, probablemente, unas 2, unas 3, pelado, no va a tener mucho valor, si estamos jugando, contra la bebé, puede llegar a tener, más valor, entonces, depende después, contra quien, estamos jugando, pero a simple vista, esto es para ver, el, porcentaje de impacto, después nos dice, que no vamos a tener nada, un 48%, esto es importante, también, de entender, y esto es importante, de entender, cuando nosotros, estamos del otro lado, de la ecuación, nos abre cutoff, y sale este board, y nosotros, defendemos en bebé, lo que podemos pensar, es que el jugador, si abre un rango, parecido a este, que va a ser un rango, parecido, a este, el que va a abrir, el jugador, va a tener, obviamente, los set, va a tener, dobles parejas, en una pequeña cantidad, y después va a tener, un porcentaje amplio, de top pair, pero va a seguir, teniendo, casi una mitad de veces, del 48%, el jugador, no tiene nada, no tiene nada impactado, entonces, esto es, importante, esto es importante, a la hora de, pensar, si es un board, as xx, impacta para el agresor, si, pero el agresor, en este board, tan seco, sigue teniendo, un 43, un 48% de nada, de aire puro, entonces, cuando un jugador, nos hace, range bet, 100% en este board, tenemos que tener, ser conscientes, de que el jugador, aquí, tiene 48%, no tiene nada, y aquí, cuando ponemos, 48% de nada, entra todo lo que es, rey dama, rey jota, rey 10, rey 9, dama jota, 9, 8, 6, 5, 5, 4, 18, j8, todo lo que está en rosa, es lo que no impactó, buenas noches Lucio, que bueno verte por aquí, un poco tarde hoy, pero, pero bueno, es bueno verte por aquí, ya estoy, finalizando el, el directo, entonces, fíjense lo, lo, lo importante, con fijar un rango, tanto nuestro rango, para ver cuánto impacta en este flop, como fijar el rango del agresor, para ver qué mano tiene ahí, qué mano tiene, pues decimos, bueno, estamos en la BB, que el jugador nos hace una apuesta de continuación, bien, con qué hace una apuesta de continuación, hace con todo el rango, que hace una apuesta de continuación, bueno, cae, un, un board, después cae un, una carta, un 10, cae una carta, el 10, bueno, a partir de aquí, lo que vamos a tener que filtrar, filtrar con qué de estas manos, vamos a suponer que del flop hizo, 100%, por eso no voy a activar el filtro aquí, no active nada de filtro, pero a partir del turn, generalmente el jugador va a filtrar, con qué mano, una vez que cayó este 10, probablemente me va a vetear, las topper, me va a seguir veteando, tiene posición, contra BB, contra baton, qué topper, me va a seguir veteando los sets, sí, entonces, voy a poder filtrar desde aquí, le doy aquí, y voy a poder ir filtrando, que es lo que se llama, los filtros, se activan, para, pero esto, bueno, esto es más específico, entonces, voy filtrando, entonces, con qué mano me va a continuar, aquí, desactivo el flop, me va a continuar con todas las broadways, que no hayan pinchado una middle part, me va a continuar, con todas las que ahora tienen gachos, con todas las que tienen operendes, me va a continuar, me va a continuar con alguna de las parejas, me va a continuar con algún proyecto de color, que se haya abierto ahora, con las dos picas, me va a continuar, con algún, con algún 3x, bueno, 3x no tiene, pero 7x, que me quiera convertir en bluff, 9x7, por ejemplo, de corazones, que me quiera convertir en bluff, entonces, a partir de aquí, y desde aquí, voy a ir filtrando, qué manos, y de esa forma, voy, aquí me va a ir dando la equity, que tengo, la equity, que necesito, de acuerdo a la apuesta, y voy a ir filtrando, a ver si mi mano, fue jugada correctamente, o cómo debería, ser jugada correctamente, esta mano, esto es una pequeña impresión, de lo que es el Flopsila, es un programa, muy avanzado, es muy avanzado, el programa que, a mí me cuesta, porque lo he trasteado muy poco, pero quiero que conozcan, este programa, porque se conoce mucho, lo que es el GTO Wizard, al día de hoy, que nos da, ya muchas respuestas, programadas, prefabricadas, pero es mucho más, concienzudo, este programa, nos va a llevar, mucho más tiempo, si, tal vez para, analizar una mano, correctamente, nos va a llevar, media hora, 45 minutos, pero lo que vamos a aprender, en el análisis, de esa mano, va a ser mucho mayor, a lo que vamos a poder, aprender, aplicando, parámetros, a un solver, como GTO Wizard, que nos dé la respuesta, es infinitamente mayor, y simplemente, con el hecho de esto, de ver los impactos, ya poder ver, cómo impacta, el rango de cutoffel, en unas X, seco, en un, board con 3 Broadway, cómo impacta, en un board, dama, 6, 4, vamos a ver, que todo esto, va cambiando, a medida que yo, le voy modificando, cómo cambia, en un board, 7, 6, 5, fíjense que, obviamente, el porcentaje de set, va a ser el mismo, porque sigo teniendo, todas las parejas, pero aquí ya, las dobles, bueno, aquí ya tengo, escaleras, tengo escaleras, por arriba, tengo, set, el porcentaje de set, casi se duplicó, el porcentaje, de dobles parejas, casi se duplicó, el porcentaje, aquí tengo, verpers, que no tenían, el board pasado, porque era, board XX, entonces aquí, si, si voy sumando, topper, tengo 17%, si sumo el porcentaje, tal vez no de la misma cantidad, pero lo que cambia aquí, es que, tiene más manos fuertes, ya aquí tiene escaleras, que en el board anterior, no tenía, tiene mayor porcentaje de dobles, pero así como impacta, en su mayor medida, y da, y da, y da más manos fuertes, al agredor, también probablemente, de más manos fuertes, al que defiende, en la bebé, o en el vato, entonces, depende del lado, en el que estemos, tenemos que tener, en cuenta eso, y ni hablar un board 765, como digo, el porcentaje, ya tenemos, las escaleras de vuelta, tenemos, los set, tenemos las dobles parejas, tenemos los overper, tenemos las topper, pero el problema, es que, este board, si nosotros lo viéramos, desde el lado, del que defiende, desde el lado, del que defiende, pintaríamos, un rango de defensa, de bebé, contra kato, va a impactar muchísimo, que en cambio, en el board, el rango de defensa, de A75, no impactaba, prácticamente, nada, entonces, esto es lo importante, y lo intuitivo, de este programa, ya simplemente, poner rangos preflop, copiarlo, de nuestras tablas, poner el board, y empezar a ver, que mano tiene, por un valor, que mano muy fuerte, tiene, que mano fuerte, que proyectos tiene, porque a veces, analizándolo, sin el board, sin el programa, a veces, es más difícil, aquí directamente, le damos aquí, y nos dice, dónde están los sets, le damos aquí, y nos dice, los proyectos de escalera, le damos aquí, no hay gachos, no hay proyectos de color, y no aparecerían, hay guchos, no, hay guchos, más space, no hay, no hay flundro, que es como aparecen los colores, y es sumamente intuitivo, vale la pena, comprar el programa, solo por eso, no, pero en un principio, lo vamos a empezar, a trastear por ahí, para empezar a dibujar, rangos preflop, para empezar, a estudiar, los rangos preflop, esto es sumamente importante, quiero, quiero aprenderme, cómo es el rango de early, bueno, qué es lo que voy a hacer, dibujar el rango de early, cómo es el rango de early, lo dibujo, lo dibujo, lo dibujo, lo dibujo, lo dibujo, hasta que me lo aprendo, cómo es un rango base de early, y va por acá, va por acá, puede estar esta, esta está en seguro, puede estar esta, puede estar esta, puede estar esta, está en seguro, y bueno, y esta mano, después están en frecuencias, que es donde entra, la segunda, joyita, de este programa, no sólo este apartado de aquí, sino las frecuencias, nosotros para poner frecuencias, estas manos, vamos a suponer que abrimos, en la mitad de frecuencias, le damos la barra aquí, hasta el 50%, y el programa nos va a contar, que este tipo de manos, que están en verde, por ejemplo, está aquí, las abre en frecuencias, esto es una maravilla, porque tiene una barra, de frecuencias enormes, tiene colores, naranja, tiene colores, rosa, y bueno, y la barra, como digo, la podemos poner, desde el parámetro, de 100, hasta un 0%, que directamente, sería no contarlo, pero bueno, yo siempre utilizo, la frecuencia del 25%, la frecuencia del 50%, la frecuencia del 75%, y la frecuencia del 100%, que vendría a ser las que están, sin pintar, dicho esto gente, se ha ido un poquito más largo, de lo que esperaba este directo, pero bueno, espero que les sirva, para empezar a conocer, estos programas, que son tan importantes, a la hora de, jugar al póker, y a la hora de, estudiar, póker, dicho esto, nos vemos en próximos directos, muchas gracias por apoyar el contenido del canal, chau chau. Gracias.